Los Leones de la Alcaldía de Managua nuevamente mostraron su superioridad ante los Jaguares de la UAN al vencer los 94 a 76. A pesar de los 18 puntos de ventaja que sacaron los Leones, el partido estuvo reñido en la primera mitad la que finalizó 47-43, siempre a favor de la Alcaldía. Sin embargo, el equipo de la universidad en el tercero y cuarto periodo de juego mostraron grandes debilidades, principalmente al momento de tirar de la línea de libre, como la rotación de su banca, donde los Leones le sacaron ventaja para apoderarse del triunfo. El entrenador nos indicó en el medio tiempo que teníamos que apretar un poco más la defensiva, sobre todo en los rebotes, estábamos un poco mal porque los grandes de nosotros nos estábamos bloqueando y nos conseguían los rebotes los grandes de ellos y ahí nos estábamos metiendo canastas y puntos de segunda oportunidad. Creo que mejoramos eso en el tercer cuarto y yo creo que fue ahí que nos sacamos la ventaja de 20 puntos. Yo creo que ellos empezaron a ejercer una presión, empezaron a jugar un juego bien rudo, se cerraron en la zona y pues nosotros fallamos, no anduvimos muy bien del perímetro ahora. Los Leones, comandados por Mackenzie con 25 puntos y 19 de Donald Olivas, consiguieron su victoria 11 en la Liga Premier solo por un revés. Los Alcalde, a lo largo del campeonato, han sido el equipo más compacto, sin embargo consideran que aún deben de perfeccionar para la semifinal. No, todavía no, imagínate si vos miraste, en la mayor parte del partido nosotros lo jugamos personal, estamos metiendo ahora los sistemas de zona, los matchup y todo lo que conlleva a la zona pues. Entonces todavía no hace falta y todavía hace falta tiempo también para llegar a las semifinales. Esta noche a las 6 y 30 pm continuará la Premier con el enfrentamiento entre Costa Caribe y Astros en el Polideportivo España. ¡Gracias!